En silencio por ti Desde un rincón del desván, lucho en silencio por ti, por no desvelar el final, por compartir el destino de un río sin caudal. Te recuerdo al sonreír, sueño con oírte cantar. Trato de mantenerme en mí, de vivir en tu recuerdo, de recordar tu vida. Lucho en silencio por ti, por no romper el fino hilo que aún me une a ti, por surcar los cielos contigo. Escucho tu canción en un bucle sin fin, conduzco en la noche sin destino, sin rumbo, sin ton ni son. Y al despertar el sol, cuando la vida de los otros comienza de nuevo, otra vez siempre me encuentro aquí, en donde todo acabó, en donde se halla el final. Y entonces cierro los ojos, y entonces enmudezco por ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!